Los seres así como la mamá, el papá, cuando mueren es cuando viven para siempre en uno. Para siempre. Recordar es volver a vivir. Dicen los americanos. Los franceses dicen que recordar es morir un poco. ¿Han mentido mucho sobre ti, Juan Gabriel? ¿Hay muchos romances falsos? La verdad es que yo les he regalado a Juan Gabriel para que lo amen en todas sus formas. Yo creo que vale la pena hasta que hagan una caricatura satírica de uno, con tal de que la gente se la pase muy bien. Porque en el mundo hay mucha tristeza, hay muchas confusiones. Y bueno, si eso los hace felices, con tal que la gente ría y se la pase divino, aunque puedan usar mi imagen, a mí no me importa. Me tiene sin pendiente de verdad. ¿No te molesta ser la piedra del escándalo? No. Me encanta que me imiten, me encanta que hablen bien y mal de mí. Le vuelvo a repetir. Yo les he regalado a Juan Gabriel para que lo amen en todas sus formas. Es una manera de llegar a todos. Sí. A los amigos y a los enemigos. Fíjense que, por ejemplo, Oscar Wilde decía, es muy feo que hablen mal de uno, pero hay otra cosa peor, que no hablen. Que no hablen nada. ¿Qué te envidian los que te envidian? De verdad que no tengo nada envidiable. Se dice que el pecado nacional en español es la envidia. ¿En México también? No. No. No, no, no. Es que la envidia yo creo que es para quien lo siente. Porque la otra persona, la envidia es la más grande manifestación de admiración. Un escritor español decía que el matrimonio es una carga tan pesada que hay que llevarla entre tres. Se la van a pasar fenomenal. Porque nadie es de nadie, todo el mundo es de todo el mundo. ¿A ti cómo os le gusta? ¿De dos? Bueno, mire, yo nunca tuve ningún complejo desde chico. Yo, la verdad es que he disfrutado de la vida en todos sus sentidos. No tengo ningún complejo ni de inferioridad, ni de superioridad. Ningún complejo sexual tampoco. No nací ni crecí con ellos. Yo creo que eso es cosa religiosa y de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que la vida es así. Los animales no tienen esa preocupación. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Vivir y vivir bien. Aprendiendo, sabiendo, sirviendo, amando, respetando y aceptando y perdonando a la gente como es. Se ha hecho a sí mismo. Está claro. Por eso es que cuando me preguntan algunas cosas tan interesantes como usted me pregunta, es fácil para mí responderlas porque, pues de niño fui un viejo. Y ahora de viejo soy un niño. Y ya ve cómo somos. Es difícil estar regalando éxitos durante tantos años, ¿verdad? La inspiración a veces se seca, ¿no? Se pueden decir las cosas de otra manera, pero con la misma sencillez. Porque uno piensa más profundo. Y uno busca eso, la sencillez, que es la más difícil. Pero le digo, ahora yo ya le pongo música a todo lo que tengo que hacer. Apunto las cosas que tengo que hacer y le pongo música y piensan que es una canción. Si tuviera que hacer una última canción, ¿de qué trataría? De agradecimiento. Porque antes de ser Juan Gabriel soy una persona agradecida a Jesús. Qué bonito, de agradecimiento. ¿Sus padres llegaron a disfrutar su éxito? Mi padre murió cuando yo nací. Mi mamá murió cuando yo tenía 20 años. Así es que no disfrutaron, ¿no? Pero les agradezco mucho que me hayan dado la vida y que me hayan... han permitido disfrutar con cada una de las gentes que han participado en ella, en mi vida. Y, pues, qué padre que nací, ¿no? Creo que eso sí que es un milagro y lo más difícil del planeta, nacer. Por eso uno no debe... No debe uno doblegarse ante nada y todos los obstáculos hay que brincarlos y vencerlos. Porque de veras, nacer fue lo más difícil. Es el primer éxito y de ahí vienen todos los demás. Tampoco no debe tomarse la vida tan en serio, porque de todos modos no va a salir vivo de esta. ¿Es errante, es nómada o es sedentario? Soy errante. Siempre lo fui. Vengo del planeta Erra. Por eso vive en El Paso y en Las Vegas y... En cualquier suite... Soy errante, pero no he errado. No provengo de un error, provengo del amor. Si usted tuviera todo el poder, ¿qué haría? Ay, los pondría a bailar y a cantar y a bailar flamenco. Porque realmente la vida es una y hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. No hay que perder el tiempo, no hay que perder la vida. Hay que aprovecharla. Y la mejor manera es siendo feliz, porque la gente que está feliz es que está bien, está sana. Y la mejor manera para estar sano es cantando y bailando. Y si es flamenco, qué mejor. Que tiene mucho arte. Nada tiene más arte que flamenco. ¿Cuántos éxitos o cuántos récords ha batido la música latina Juan Gabriel? Bueno, he vendido 70 millones de discos. 70 millones de discos, ¿usted cree? Y pues he estado 30 años. Afortunadamente, gracias a mi trabajo y a la aceptación del público, he estado en primer lugar siempre. Afortunadamente. Nunca he tenido un declive, ¿sabe? Y si lo tuviera, me lo merezco. Porque todo el mundo pasamos por algo así, ¿no? En todos los trabajos se descansa, pero siempre éxito. Yo tengo ganas de descansar. Ya el año entrante, un año sabático. ¿Cómo vive el éxito? ¿Con indiferencia? ¿Pasa con el amor? Que cuando se está mucho tiempo ya no emociona. Bueno, la pasión, ¿no? Porque el amor siempre. Pero yo siempre estoy bien en todos los sentidos, ¿verdad? Si no trato de estarlo. Porque yo creo que trabajo, trabajo, trabajo es ser humilde. Y más trabajo, conservar la humildad. Eso sí que es trabajo. Lo demás es parte de la vida. Pero hay que conseguir la humildad. Hay que ser humilde. Pero dicen que cuando a uno le da el éxito de una manera tan rotunda, tan fuerte y tan universal, uno queda tocado para siempre. No es mi caso. ¿No? ¿Podría vivir alejado del mundo? Bueno, tampoco así porque no me he hecho nada. Ni yo a ella. Al contrario, yo le he dado al cantado y bailado y le he hecho canciones. Por eso me adapto mejor. Así es que, ¿no? Yo soy una persona agradecida. Y cada vez que voy a cantar y la gente me aplaude de tal manera que me dan bríos para seguir adelante. Y me siento con la obligación de ser mejor. ¿Cómo ha sido su relación con la política? ¿Se ha sentido utilizado? Sí, ¿cómo no? Muchas veces. Muchas veces. Porque ese sí que es poder. Un poder que utilizan a la gente, ¿no? Siempre para sus fines políticos. El artista, por supuesto que no lo es. Pero pues, sí es utilizado. Y si no acepta usted, cuidado. Cuidado. Porque le vienen muchas auditorías. Ah, sí. Ah, ya. Comprendo. Ha conocido el problema. Sí, por supuesto que sí. Yo también he sido víctima de las circunstancias. También. No tenía por qué ser la excepción, ¿no es cierto? Sí. Eso cuesta la libertad. Es como una envidia para que vea, es así. Porque quieren tanto al artista. Y como ellos duran, en este caso en mi país, duran seis años. Y yo tengo, pues, treinta. Y luego cuando me vayas, ¿cuándo me quedaré? Imagínese usted. En cambio ellos duran seis. Y cuando salen nadie los recuerda. Solamente si hicieron algo positivo por la gente, por el país en este caso. Pues en la política, como en el ambiente artístico, uno debe aprovechar estos puestos maravillosos para ser amigos. Para ser amigos. No para ser enemigos. Pues es una maravilla encontrar a una persona que no ha perdido la humildad de sus raíces campesinas, siendo una figura planetaria como Juan Gabriel. Gracias, Jesús. Es un honor y, bueno... También para mí, Jesús. Sí. También para mí es un honor porque pocas entrevistas tan bonitas me han hecho bien la vida como la que usted... Entonces, brindamos por el viaje de Colón. Hombre, valió la pena haber nacido en este siglo, nada más por eso. Nada más por eso. Gracias. Bueno, en el siglo pasado, Jesús. En el pasado. Gracias.